Estamos pensando en posicionarse a nivel regional y en toda la orinoquía como una IPS que va a garantizar todo el cuidado paliativo de las personas. Y cuando hablamos del cuidado paliativo no quiere decir que sí, la persona ya está en una etapa de su vida terminal, por decirlo así, pero es brindarle todas esas garantías a sus familiares y a sus cuidadores de darle a esa persona hasta su última morada una calidad de vida. Y todo esto yo sé que lo complementa a la responsabilidad social que nosotros trabajamos junto con la doctora Juliet y desde la Secretaría de la Mujer y dentro de la dirección que lidero está el programa de adulto mayor. Y cuando nosotros nos sentamos a trabajar y a pensar en cómo vamos a hacer el cumplimiento de esas metas, viendo todo como fue la concepción de Sermidol y en su responsabilidad social yo le dije a la doctora Juliet, voy a hacer una gestión porque yo ya sé quién va a poder hacer ese trabajo. Y como ella lo dijo, el trabajo que va a dejar huella. ¿Por qué? Porque yo conozco cómo trabaja el doctor Rubén con todos los profesionales y qué profesionales tiene. He tenido la oportunidad de trabajar con el doctor Mauricio, conozco su calidad humana, tenemos una psicóloga aquí también que hizo parte de la Secretaría trabajando y muchas personas más que yo sé que ustedes están trabajando en Sermidol, es porque son muy buenos profesionales, pero más que profesionales también tienen humanización del servicio. ¿Por qué? Porque también quiero comentarles a los medios y pues aquí también aprovecho, porque ellos también trabajan no solamente la prestación del servicio como lo que les enseñaron en una cátedra, en una universidad y ya, sino que aquí se da un valor agregado y es trabajar con esas personas, la parte espiritual y un poco más allá, porque tener un paciente o un familiar en una condición que ya sabemos que va a llegar hasta su última morada, es un trabajo muy duro y de aceptación, de asimilar, porque a veces no todas las veces es un adulto mayor, puede ser un niño, puede ser una señora joven, puede ser un joven como nosotros. Entonces, todo ese proceso de asimilación y aceptación tiene que ir acompañado por un grupo multidisciplinario como lo ha dicho usted. Y hoy por hoy ya hemos podido hacer en el año pasado, capacitamos y formamos aproximadamente 300 personas y este año igual. Y vimos también cuando se abrió esta convocatoria cómo las personas querían participar y querían tener un poco más de un nivel avanzado en todos los conocimientos que nos podía aportar Sermidol. Sí, porque ellos entendieron también y asimilaron muchísimas cosas y conocimiento de cómo se hace el cuidado paliativo de sus adultos mayores, de sus niños, porque aquí no solamente impactamos a adultos mayores, aquí impactamos también a toda la población que se beneficiaron de este grandioso curso. Yo la verdad estoy muy agradecida a don Rubén por esa responsabilidad social y que cuando toqué esa vuelta, su merced tuvo toda la disposición de apoyarnos. Muchísimas gracias. Yo sé que esto también la doctora Cielo, que ha sido también nuestra mamá de esta secretaría, y ella cuando escuchó eso dijo, a veces las cosas no pueden ser todas monetarias y la gente reconoce mucho eso. Pero el conocimiento que aportaron a todas estas personas, créeme que vale más que de pronto cualquier ayuda económica o algún otro aporte. El conocimiento nadie me lo utiliza, al contrario, podemos ser multiplicadores de esta información. Entonces, de todo corazón, doctor Rubén, muchísimas, muchísimas gracias, doctora Diana, y a todo el equipo de profesionales que los conociste, que son excelentes profesionales. Muchísimas gracias. Doctora Giovanna López, ella es directora de Inclusión y Desarrollo Social, y precisamente en este momento les voy a pedir un fuerte abrazo para todos ustedes que han hecho posible este momento y, por supuesto, cada proceso de las familias. Y seguramente, a través de los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, estarán gratamente sorprendidos de ver que detrás de cada uno de ustedes, que además de escoger como vida, como proyecto de vida, esta labor de la salud, tienen un compromiso social con estas familias, con Casanare, con una región que los ha acogido a ustedes y que, por supuesto, con todo el sentido de pertenencia, estarán disfrutando de estos conocimientos gracias a los medios que se vinculan en este gran proceso social. Así que, en este momento, doctora Juliet Parra, para que nos pongamos de pie, vamos a entregar esta placa de reconocimiento al doctor Rubén Darío. Pasemos el frente, por favor. Doctor Rubén Darío Pérez Anillo, representante legal de Cernidor, una placa de reconocimiento. Les contamos que el doctor Rubén Darío Pérez es médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en anestesiología de la misma institución, es especialista en medicina del dolor y cuidado paliativo, especialista en gerencia de salud. Se destacó desde muy joven en sus estudios y fue merecedor de la mención a Andrés Bello, del Ministerio de Educación Nacional, como mejor bachiller, cazanareño por adopción, haciendo grandes aportes en su trabajo por más de 15 años en la ciudad de Llopal y en diferentes IPS. Fundador de la Sociedad Cazanareña de Anestesiología y Reanimación, además de pertenecer a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, a la Sociedad Colombiana de Cuidado Paliativo. Un aplauso para él, por favor. Lo acompaña su esposa en este momento, porque es esta pareja que ha hecho posible también tener esta gran empresa privada al servicio de estas familias que necesitan de este manejo del dolor. Estamos hablando de cuidados paliativos, estamos hablando a veces de enfermedades que requieren el apoyo integral, no solamente médico, sino profesional. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.